si no estás segura de qué debes ponerte o qué te debes llevar para tu viaje y tienes la dicha de irte de crucero pasar unos días de resort en un hotel glamoroso o visitar un destino tropical este vídeo es oro y que serían unas vacaciones sin fotos por eso hoy también te daré claves para que la ropa que escojas te ayude a verte más bella en tus fotos trajes de baño ropa casual elegante de todo para que te veas espectacular y quizás ya tienes muchas de estas piezas que te voy a mencionar así que vamos a hacer inventario porque no quiero que se te queden y si no las tienes tranquila porque hoy te tengo ideas de todos los precios estas piezas no te pueden faltar y hay modas que debes llevarte para que estés set en todo momento y te suban lo lindo estas recomendaciones de moda son ideales para un crucero o para una estadía en hotel opciones que no solo son glamorosas sino prácticas también en ambos lugares hay que llevar algunos cambios de ropa elegantes para la cena del capitán en un crucero o para una noche especial en el hotel pero voy a comenzar por los cambios de ropa más casuales un pantalón corto blanco es una pieza clave que debes llevar en un largo con el que te sientas cómoda este look puede ser para ir al desayuno fíjate que combine el short con un top holder y una blusa coordinada porque a veces hace frío en los restaurantes así que siempre es una buena idea llevar una pieza que te puedas poner y quitar este primer look es de forever 21 unas sandalias planas cómodas como estas de bakers en un tono metálico tampoco pueden faltar para combinar con outfits casuales como este como también con otros más elegantes que te voy a enseñar más adelante para caminar por el puerto o la ciudad que visites vas a necesitar ropa fresca y zapatos cómodos un vestido holgado en algodón es una opción ideal este estilo de valija es de inspiración náutica con el estampado a rayas azul marino y blanco lo coordiné con esta sandalia blanca con amarres en soga que también tienen ese look marino un bolso grande en pajilla es ideal para cargar con esas compras que hagas en el camino este estilo de bakers me encanta con el detalle colorido de los pompones otra alternativa más bohemia puede ser un pantalón corto en denim con una blusa holgada en algodón para estar fresca y cómoda esta blusa tipo túnica tiene un bordado de colores súper alegres es de old navy el bolso grita verano literalmente otro estilo en pajilla súper coqueto para disfrutar de un día en el agua con estilo considera un conjunto de traje de baño y cover coordinado este conjunto de the room me fascinó porque se puede usar hasta como un outfit pero para usarlo en el agua verte glam de entrada durante y de salida está de show es una maxi falda naranja en un algodón bien suave con un poco de licra tiene un estampado tropical blanco en combinación con el traje de baño de dos piezas el top es de corte asimétrico dándole un giro sofisticado y muy actual pero si prefieres un vestido de baño enterizo y que estilice tu figura y disimule la barriguita ya mismo te muestro uno que está espectacular todas estas modas que te acabo de enseñar y las que faltan las encontré en plaza del caribe patrocinadores de este vídeo allí conseguí estos looks para ilustrarte mis ideas y subirte lo lindo en tus vacaciones te vas para algún destino especial cuéntame y si conoces a alguien que tiene un viaje pronto compártelo este vídeo y dale like este es el traje de baño enterizo que te mencioné lo conseguí en macy's donde tienen muchísimos estilos en oferta en estos días te lo enseño con otra pieza de ropa coordinada el look luce más pulido y ultra chic cuando se combina así el vestido es tipo túnica en algodón del mismo estampado llamativo del traje de baño y esta pieza es especial estiliza la figura por varias razones tanto el estampado como el fruncido o drapeado en los costados disimular los rollitos también tiene doble refuerzo en la zona del vientre para ayudar a aplanarlo y tiene copas para mantener el busto levantado y firme trae una banda que se puede usar si necesitas más soporte las sandalias son igual de glam y llamativas en verde lima con la plataforma en yute si prefieres los trajes de baño de dos piezas los detalle alto también pueden ayudarte a estilizar la figura este estilo de the room además tiene los lazos a los lados que ayudan a disimular los chichitos en las caderas las blusas de botones también son una manera chic de complementar tu vestido de baño así que considera llevarte una este estilo es en un algodón ultra liviano la conseguí en american eagle outfitters esta otra blusa de botones me encanta también porque se puede ajustar en la cintura para darle forma a tu silueta cuando la use cerrada sobre el traje de baño el traje de baño es un bikini de top tipo holter en un estampado lineal náutico las líneas diagonales son otra clave que ayuda a estilizar la figura otro look para explorar cómodamente con estilo durante tus vacaciones puede ser este que conseguí en old navy un vestido en algodón verde manzana con una blusa de botones blanca es una buena idea usar una pieza liviana y fresca como esta para protegerte del sol además de usar filtro solar si vas a estar muchas horas al aire libre no olvides una carterita pequeña para tu celular identificaciones dinero para lo esencial y estas sandalias tipo plana forma para caminar cómoda pero chic y debo mencionar que si te vas de crucero recomiendo zapatos cómodos como estos y que te proporcionen buen balance no solo porque se camina mucho en los cruceros sino también por el movimiento del barco estos combinan el crochet ivory con canvas natural y detalles bordados y un sombrero siempre es una buena idea no solo por el look sino también por tu piel otra pieza de ropa que no te puede faltar es un pantalón holgado blanco para usar como parte de un outfit o hasta para ponértelo encima del traje de baño este estilo tiene la cintura elástica y es en un algodón súper suave y fresco el top estilo holter tiene un estampado retro moderno en tonos de azul verde y blanco este outfit puede ser para uno de esos momentos en que no quieras meterte en el agua pero si verte fabulosa eso pasa hay momentos en que no nos queremos meter en el mar ni en la piscina pero tienes el look el bolso en pajilla completa el look es bien divertido con su ornamentación y estrella plateada una túnica o un caftan es una pieza de ropa clásica de verano que te puede servir para un look casual bohemio o para cubrir tu traje de baño este estilo en blanco tiene un bordado en azul para un contraste súper refrescante es abierto en las piernas y está confeccionado en un algodón ultra suave y liviano perdona mi énfasis en ultra suave liviano fresco es que en estos días se registró el día más caliente jamás registrado en el planeta tierra estamos hablando no sólo de este lado del mundo sino también europa eeuu bueno en todas partes ustedes han sentido ese calor verdad tal vez si vives en el cono sur no pero en estos lares el calor está insoportable así que bien importante que estén fresquecitas y siempre hidratadas y este otro outfit lo incluyo porque siempre tenemos la ilusión de hacer ejercicios durante las vacaciones sí pero hay veces que llevas ese outfit a pasear en tu maleta vamos a tratar de que no sea así un pantalón corto deportivo en un material de secado rápido con un tank top además de usarse para ejercicios también lo puedes usar para alguna ocasión casual donde quieras estar cómoda completa el look con tenis y un sombrero aunque sea para el ejercicio que vas a hacer caminando de tienda en tienda un mameluco o mono es otra pieza de ropa fresca que puedes considerar llevar sobre todo estilos como este en algodón de silueta relajada y manguillos este tiene un color súper delicado para destacar el color de tu piel besada por el sol la sandalia es en oro rosado con la suela en yute goma y tachuelas metálicas este es un look que usaría para un almuerzo tal vez más de vestir o para ir a cenar no puede faltar un outfit blanco otro look para destacar ese bronceado y debo aclarar que este bronceado no es por el sol me gusta usar autobronceadores para lograr ese color doradito hay que protegerse del sol bueno pero un outfit blanco no puede faltar y por eso te enseño una maxifalda con un top strapless de forever 21 el top es en algodón plisado añade unos aretes llamativos para darle un pop de color y listo después de un día largo vas a querer ponerte algo liviano pero tal vez un poco más elegante un maxi vestido holgado en satén o seda es la opción perfecta este estilo tiene un estampado tropical bello en amarillo lima y blanco el corte holter le da un look sexy y ultra femenino añadí estos aretes en rafia naranja para darle ese toque de color adicional es el momento de usar este tipo de accesorio en texturas naturales para una noche donde quieras darlo todo que no te falte un outfit especial esta falta definitivamente es un item y la conseguí en forever 21 es una falda corta con aplicaciones circulares que terminan en un efecto tipo flecos algo bien diferente y fashion la coordiné con un top estilo asimétrico color lavanda para un look moderno y refrescante y como es un outfit perfecto para ir a bailar la sandalia metálica dorada que te mostré al principio en los cruceros siempre hay una noche elegante la cena del capitán el código de vestimenta por lo general es cóctel pero hay quienes van de gala aquí un punto medio ni corto ni largo es un vestido en chifón color chocolate un tono muy de moda a pesar de que estamos en verano la silueta es sexy tipos traples con una abertura sobre la pierna lo combiné con accesorios dorados para darle un toque de brillo pero moderno y ahora voy con las claves para que la ropa que escojas te ayude a verte más bella en tus fotos número uno busca ropa colorida o con un pop de color la mayoría de los turistas tienden a vestir con colores neutrales por eso si quieres destacarte entre la multitud un color llamativo es clave siempre te vas a ver en la foto busca estilos en telas suaves y fluidas usa el viento a tu favor para darle movimiento y dinamismo a la foto modas holgadas y en telas livianas te ayudarán a lograr este efecto cuando uses zapatos planos vela la posición de las piernas levanta un pie haciendo punta para alargar y estilizar tus piernas usa accesorios como gafas bolsos y sombreros para darte algo que hacer con las manos y lograr una foto más natural usa piezas estratégicamente como blusas o kimonos para estilizar tu figura y subirte lo lindo espero que estos tips te ayuden y que pases unos días espectaculares de descanso y como yo digo para que recargue es las baterías y hay que hacerlo saca tiempo para desconectarte y contemplar la maravilla de estar viva por aquí te dejo estos vídeos y te pregunto ya estás suscrita dale al botón para que siempre estés al día con lo nuevo muchísimas gracias una vez más por compartir aquí conmigo y será hasta la próxima chao